He descargado esta plantilla de revista de Design Freebies. Esta es una revista que tiene 12 páginas. Primero, para trabajar el tema del SWF, de las transiciones de página para publicación en Internet, pues vamos a checar primero que el documento se encuentre sin errores. La idea es que en panel de comprobación preliminar no figure ningún error. Si por A o B usted tiene o aparece un texto que está incompleto, pues automáticamente aparece la opción de texto desbordado. Lo que chequea comprobación preliminar es básicamente los posibles errores que se puedan encontrar en su documento, ya sea, como en este caso, texto desbordado o alguna carencia de alguna fuente, o ya sea que de repente alguna imagen en el panel de vínculos no se encuentre habilitada. Ahora, este archivo está para exportar para Internet, por eso está en JPG y en RGB, pero si ustedes van a trabajar para impresión, se recomienda que usen el modo CMYK y el formato TIFF o PSD. En píxeles, obviamente se va a trabajar siempre a 300 píxeles por pulgada. Entonces, aquí en InDesign, como todos los links, todos los enlaces están habilitados, están disponibles y están actualizados, no hay ninguna alerta, entonces no figura un error. En caso del texto desbordado, pues simplemente desglosan la flechita y ahí les indica la página donde se encuentra el error. Entonces, fácilmente puedes corregir ese problema. En el panel de información te sugieren lo que puedes realizar para cambiar este problema y repararlo, ¿no? Entonces, de esa forma podemos tener un documento sin errores y pasar a publicarlo. Entonces, vamos a generar la transición de página y luego lo vamos a exportar a SWF. Entonces, vamos a ir a Ventana, Interactivo, abrimos el panel que dice Transiciones de Página y aquí vamos a la opción que está dentro del panel, el menú emergente que dice Elegir. Bien, automáticamente nos abre esta ventanita donde podemos visualizar prácticamente todas las transiciones que tenemos disponibles dentro de InDesign. La que vamos a usar es esta que dice Pasar Página. Es una transición bastante útil para poder publicar esta revista también online. Entonces, le damos Check en Aplicar a todos los pliegos para que también esta transición se aplique a todas las páginas del documento. Le damos clic en OK, ya está aplicado y vamos a exportar este archivo con sus 12 páginas. Le damos a Archivo, Exportar, Exportamos como SWF, le damos clic en Guardar. Yo ya había creado una anterior, así que le doy Sí para reemplazar. Aquí en Exportar SWF es un cuadro donde podemos configurar las opciones de exportación. Vamos a exportar todas las páginas del documento, así que mantengo activo la opción que dice Todas las Páginas. Generamos tanto el archivo HTML y SWF para exportar ambos documentos, ya que necesitamos ambos formatos para que se visualice el SWF en Internet. En tamaño, podemos dejarlo al 100% si es que es un tamaño que se ajusta a la pantalla. Si no, podemos encajarlo en algún tamaño que disponemos aquí de las opciones que tenemos de resoluciones de pantalla. Voy a ponerle este tamaño para que encaje dentro del Internet Explorer. Entonces, al encajar, ya no tengo que estar ajustando el tamaño de la ventana, ni tampoco de lo que se visualiza, ni se va a cortar. En fondo, mantenemos color de papel. En Interactividad y Multimedia vamos a incluir todos los archivos, o sea, todos los ajustes de interactividad que le hemos puesto, ya sea botones, ya sea transiciones de página. En Transiciones de Página, como ya lo hemos aseteado desde el documento, le mantenemos la opción Desde Documento. En Opciones, marcamos Incluir dobles de página, Interactivo. Le damos clic en OK, me va a dar este aviso, donde dice que hay opciones de fusión de transparencia que van a cambiar de SMK a de RGB. Le doy clic en OK, a exportar cada página como SWF y al final nos va a abrir el navegador de Windows, mostrándonos el formato que hemos exportado, o sea, la revista, aquí está la revista. Entonces podemos, como ven, este es el efecto que da, es un pase de página. Entonces podemos visualizar online todo el documento cómodamente, sin problema. Entonces esta es la idea al exportar como SWF.